El Atlético no va a poder contar con su jugador más efectivo esta temporada, Diego Costa, que está sancionado. Supongo, Juan Carlos Rivero, que ahí lo que se está especulando es quién le va a sustituir, que va a entrar en el lugar de Diego Costa. A esta hora de la tarde se especula con que pueda ser Raúl García, el sustituto de Diego Costa, que cumple hoy el último de los cuatro partidos de sanción que tiene en Europa. Se aguarda también a la recuperación del central Godín. En todo caso, el Atlético tendrá que jugar su partido sobre un campo muy rápido como consecuencia de la lluvia, lo que ha impedido también que esta mañana los jugadores del Atlético abandonaran su hotel de concentración. Apenas hemos visto a Aranzubía, que es de los pocos que se ha atrevido a dar un paseo por los alrededores de la ciudad. A pesar de las bajas, el Atlético de Madrid confía en su extraordinario momento de forma. Lleva siete partidos consecutivos ganando en la Liga, momento de forma que hoy tendrá que refrendar en Europa. Más allá del mantra del partido a partido, el de esta noche le dirá al Atlético dónde está en Europa. Es a priori el más difícil de la primera fase y lo jugará sin su futbolista más en forma. Para suplirle, queda otra muletilla habitual de Simeone y compañía. El juego colectivo, lo que nos ha dado tantos éxitos fue porque nadie es más importante que el equipo. Nos ilusionamos y nos esperanzamos que los chicos que entren hagan un gran partido. Ese equipo lo dirige un técnico que se ha ganado algo más que la confianza de los suyos. Hay partidos que ha ganado mínimos detalles por lo que él dijo, entonces la gente, claro, hace mucho caso siempre. Al Atlético le espera un estadio donde el Oporto lleva 75 partidos invicto en la Liga Portuguesa y donde los colchoneros nunca han marcado un gol. En realidad, solo han jugado allí tres veces y han vuelto con una derrota y dos empates a cero, incluido el que les costó la eliminación en 2009. De entonces, solo repetirán cuatro futbolistas, uno el Cebolla cambiado de bando. El Oporto siempre tiene un puñado de los buenos. Por ejemplo, sus dos laterales, Alexandro y Danilo, su goleador Jackson Martínez y un central zurdo como hay pocos en Europa, el Iaquín Mangala. Ya hemos escuchado hablar a Simeone y a Felipe Luis de Diego Costa y es que, aunque no está aquí en Oporto, también se acuerdan del futbolista brasileño. El último en hacerlo, el presidente Enrique Cerezo. Le hemos preguntado por esa decisión del próximo viernes en la que Vicente del Bosque podría convocar al futbolista del Atlético de Madrid. Bueno, él, entre otras cosas, porque también ha hablado de la Champions y de la Liga, nos ha dicho que para él sería un honor que el futbolista rojiblanco vistiera la elástica nacional. Si yo fuera del Bosque también le llamaría. Entonces, si el seleccionario español le llama, pues imagino que el jugador estará encantado, pero nosotros somos realistas. La competición es muy dura en las tres que estamos jugando y yo creo que realmente hay muchas posibilidades de todo, ¿no? Pero también esto es muy largo y hay que esperar a ver qué es lo que va pasando. Los 600 aficionados del Atlético se han desplazado hasta aquí, hasta Oporto, para apoyar a su equipo, aunque el club estima que podrían ser algunos más. Y tenemos en cuenta los que viajan fuera de los circuitos organizados y también los que han adquirido su entrada aquí, al margen de las que en su día vendió el Atlético de Madrid. Esta mañana se han dejado ver a orillas del río Duero, una de las zonas más vistosas y animadas de la ciudad. Ellos, como sus jugadores, confían, en efecto, en ver un primer gol del Atlético de Madrid aquí en un partido de Champions y en conseguir por primera vez en esta competición un buen resultado en el Estadio Dragao. El Atlético de Simeone ante su partido más difícil de la fase de grupos. Los rojiblancos nunca han ganado en Oporto, pero está en juego el liderato del grupo. Esta noche, en directo, desde las 8 y cuarto, Oporto, Atlético de Madrid. En la 1, Televisión Española, Alta Definición, Radio Nacional y RTVE.es.